A ver, lloran. O quejándose, ¿no? Sí, quejándose. Ella es tijula. ¿Och? No, no se llama así. ¿Cómo se llama? ¿Celine? Ninguno se llama Celine. ¿Cómo se llama? Hank. Hank, siempre los confundo. Ya se va a pasar por otro lado. Se pasó la reja. Qué atrevido. Qué atrevido. Queremos que siga cortando la grama. Ahí le acaban de cortar la grama. No van a encontrar mucho más encuentros aquí. Ya se va a buscar por dónde. Y si no encuentra por dónde, va a buscar por dónde. Ya está así, ¿verdad? Ellos se comunican. Y vi. Ya se apareció. ¿Quién está por ahí? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Qué pena. Mira quién está aquí, Lucas. Señor Lucas. Sí, que no se podía meter en la playa. Sí, que ni no se podía meter en la playa. Sí, que ni no se podía meter en la playa. Sí, que ni no se había permitido.